Seis días bastaron para que el proceso de Burgos se volviese en contra de la propia dictadura. Un tribunal militar juzgaba 16 militantes de ETA acusados de la muerte de un jefe de la policía secreta. Seis de ellos se enfrentaban a pena de muerte. Me agarraba un clavo ardiendo diciendo, bueno, estos no van a convertirnos en mártires de esta manera, ¿no? Me sorprendo a mí mismo diciendo que no pasaba miedo. Franco quería un juicio ejemplarizante y dio acceso a la prensa, incluida la internacional. Los acusados decidieron utilizar los interrogatorios como altavoz, como muestra el único sonido que se conserva del juicio. Pues me quiero aprovechar esta ocasión para escoger la lucha del pueblo maso y la opción que sufren. Después de un juicio sumarísimo, seis son condenados a muerte. La solidaridad recorre las calles en forma de protestas. Franco las reprime aquí, pero no puede evitarlo en Europa, donde aumenta la presión sobre un régimen que busca abrirse al exterior. El dictador decide entonces conmutar las penas por cárcel. Lo anuncia en su habitual discurso de Nochevieja. Pese a la gravedad de los delitos, el Consejo de Guerra de Burgos con alto patriotismo juzgó. El proceso de Burgos acabó aislando al franquismo en el exterior y supuso una enorme propaganda para ETA. Un gran error del régimen de Franco que terminamos pagando todos los españoles porque fue crucial para que se generara ese mito de ETA, de que ETA es la gran fuerza que lucha contra el franquismo. Y que dio como resultado que triunfase en la banda la línea más dura, la que protagonizó después los años del plomo y de la que se apartaron 15 de los 16 procesados en Burgos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!